La necesidad de una radiografía de proyección lateral en la evaluación del tórax y los patrones pulmonares, que es lo que vamos a ver parte de los patrones, porque la siguiente semana quedan algunos patrones por verse y ustedes tienen que exponer en la siguiente semana. Listo. Dentro de las proyecciones, tenemos diferentes tipos de proyecciones y eso lo van a indicar usualmente ustedes, que son los médicos que van a evaluar a su paciente y de acuerdo al diagnóstico presuntivo que van a tener, van a solicitar un tipo de toma de radiografía de tórax. Dentro de la proyección más conocida y la más habitual es la proyección póstero anterior. La proyección póstero anterior normalmente, la parte anterior del tórax, va a estar adherida directamente al chasis que va a adquirir la imagen, como estamos viendo en esta toma de imagen. Va a estar en la parte anterior, los brazos hacia los costados, moderadamente flexionados los codos con la posición de las manos a nivel de las caderas. La intención es que el codo y el brazo y el hombro se dirijan hacia la parte anterior, se apeguen hacia el chasis. Esto va a permitir que el homóplato o de lo que los homóplatos salgan fuera de la cavidad pleural, la cavidad pulmonar, con la intención de que no intervengan o no se sobrepongan a la imagen pulmonar. La proyección del as de rayo va a ser directamente la parte central del tórax, para unificar normalmente toda la medida del tórax y en la radiografía se visualice tanto la parte de los ápices como la parte de los senos costofrénicos. La otra proyección que es la proyección antero-posterior, que se puede hacer de pie o de cúbito, preferentemente de pie. La proyección de rayo va a ingresar por la parte anterior del tórax, chocando primero que nada con la parte del esternón. Bueno, existe una diferencia en esta posición porque en la proyección de la imagen, en razón de que existen órganos como el corazón que se encuentran en la parte más anterior y se van a magnificar cuando existe la proyección antero-posterior, a diferencia de la proyección posterior-anterior, y lo vamos a ver en esta imagen de acá. La proyección posterior-anterior, esta viene a ser la cavidad torácica, el corazón se encuentra hacia la parte anterior de la cavidad torácica, en la parte anterior, y el rayo va a producir una imagen de un tamaño regular sobre el chasis, a diferencia de que cuando ustedes están en posición antero-posterior, esta es la parte anterior del tórax, el corazón se encuentra adyacente a la parte anterior, por lo tanto la proyección del rayo va a proyectar una imagen de mayor tamaño del corazón. Esta proyección da la posibilidad de incurrir en un error considerando la magnificación del corazón, pensando en que puede ser una cardiomegalia, cardiomegalia, pero en una posición adecuada, como es de 3 metros con respecto a la persona, un procedimiento que se llama, que se necesita usualmente para hacer la mayor magnificación del corazón, para poder hacer el estudio directamente del tamaño real del corazón. El procedimiento se llama ventana pulmonar y es específico este procedimiento para poder hacer las medidas del corazón y realizar el índice cardiotoráxico, a diferencia de la posterior anterior, que no es el estudio adecuado para realizar el índice cardiotoráxico. Entonces, más o menos, se pueden imaginar las dos proyecciones y la figura que puede producir en la parte posterior en la imagen en el chasis. La posición, en este caso, que estamos viendo, va a producir estas dos imágenes. En la proyección posterior anterior, el corazón va a observarse de menor tamaño, y en la antero posterior, básicamente, el corazón va a incrementarse de tamaño y no necesariamente existiendo una cardiomegalia. Más adelante, vamos a ver cuáles son las diferencias para poder saber cuál es posterior anterior y cuál es antero posterior. Ahora, en estas dos imágenes, enfoquemos en la magnitud del corazón. En la posterior anterior, el tamaño del corazón es un tamaño de menor volumen, y en la antero posterior, el tamaño es mayor. En la proyección, para la toma de radiografía de toras, también existe la proyección lateral, que es una proyección complementaria a la póstera anterior o a la antero posterior, usualmente para hacer estudios de lesiones que se pueden encontrar en lugares o en zonas parcialmente escondidas, o también en hacer un estudio de alguna lesión, no en un estado tridimensional. Existen otras proyecciones que se pueden realizar en pacientes que normalmente van a estar postrados. En esos pacientes se va a solicitar que se ponga en una posición de cúbito lateral. La proyección viene a ser prácticamente la misma, una antero posterior. En algunos casos se utiliza esta proyección para poder hacer el descarte de neumotórax, en pacientes usualmente que no pueden tener la facilidad de estar en bipedestación. La otra proyección que es la apicolordótica, que es la que les mencionaba, usualmente se utiliza o se solicita cuando existe algún tipo de lesión a nivel de los ápices de ambos pulmones. Existen algunas lesiones pequeñas o sugerentes a nivel de los ápices donde la sobreposición de las clavículas no permite realizar una buena visualización de la lesión. En este caso, se angula directamente la proyección del rayo en un promedio de 15 a 20 grados y esto nos va a permitir, como es en esta figura, visualizar directamente la parte de los ápices pulmonares para descartar la posible lesión a este nivel. Dentro de las áreas ocultas del toras, como les mencionaba en la clase pasada, normalmente existen áreas por sobreposición de estructuras anatómicas en el cual no se permite o no se puede evaluar adecuadamente porque pueden estar sobrepuestas a algún tipo de lesión. Dentro de ellas encontramos los ápices pulmonares o las regiones retrocraviculares, las regiones pariliares o retroiliares, las regiones retrocardíacas y las regiones retrodiafragmáticas. Sobre todo, estas áreas ocultas se van a visualizar con mayor claridad, sobre todo en la proyección lateral. Dentro de ello, es por ello importante la radiografía lateral para poder evaluar todas las estructuras que vamos a mencionar ahora, ¿no? Son los espacios retroexternal, los espacios diafragmáticos a nivel de los senos costofrénicos o costos diafragmáticos en su porción más posterior. También nos permite evaluar mejor la columna, ¿no? Porque en la póstera anterior o anterior o posterior a la columna va a estar sobrepuesta a las estructuras, la región iliar o retroiliar y también las cisuras. ¿Cuál es la necesidad de una proyección lateral? Por ejemplo, en la primera radiografía del lado izquierdo, que es una radiografía de tórax póstero anterior, principalmente porque los homóplatos se encuentran fuera y porque las clavículas están discretamente oblicuadas y de un, se puede decir, no tan cefálicas con respecto a la anteroposterior, lo vamos a ver más adelante. Normalmente las clavículas a nivel del anteroposterior se encuentran más hacia la parte de los ápices, ¿no? Más horizontalizadas, pero más superiores. Entonces, esta es una radiografía de tórax en proyección póstero anterior en la cual nosotros vemos una imagen heterogénea radiopata de bordes no muy bien definidos a nivel del tercio inferior del hemitoras derecho. Nosotros no sabemos si es que el tipo de segmento se involucra o qué tipo de la porción del hemitoras derecho en su tercio inferior se encuentra involucrando. Entonces, se le solicita una radiografía lateral, ¿no? Donde se evidencia de que la lesión se encuentra en los segmentos anteriores del lóbulo inferior, ¿no? Básicamente es un problema, es una lesión parenquimal, ¿no? En relación a un proceso neumónico. Esta lesión es radiopaca de bordes mal definidos de aspecto parcialmente algodonosa es sugestivo de un proceso neumónico por bacteria. ¿No? Bueno, hay una descripción que ustedes lo pueden leer ya después que se termina la exposición, cuando vayan a estar repasando. Y pasamos a otro punto, que son los criterios de calidad de una radiografía de tórax póstero anterior. Para que se pueda definir de que esta radiografía ha sido bien tomada, existen unos criterios. El primer criterio es que toda la ventana de los dos pulmones se puedan visualizar dentro de la imagen radiográfica. En algunos casos, existen tórax alargados o tórax muy anchos, sobre todo tórax alargados. En el cual no permiten ver los ápices o no permiten ver los ángulos costofrénicos inferiores. En esas circunstancias, nosotros tenemos que solicitar que se repita o en tal caso que se tome en la posición que no se puede visualizar en la imagen previa. La idea es que todo el campo pulmonar se evidencie, se visualice, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La radiografía tiene que estar centralizada. La centralización se puede observar por una distancia entre la porción medial de ambas cabezas claviculares con las espinas de los cuerpos vertebrales. Normalmente, las distancias tienen que ser iguales. En este caso, permite saber de qué la radiografía, el paciente se encuentra centralizado y se ha tomado una buena imagen simétrica. En estos casos, este criterio se acepta en pacientes que no tienen una escoliosis porque ustedes van a ver escoliosis muy pronunciadas donde la misma escoliosis permite tener una rotación de la columna y por ende una rotación de las espinas vertebrales. Entonces, en los pacientes habituales, ustedes tienen que saber diferenciar normalmente la distancia hacia los dos lados y tienen que ser de forma equidistante. Las transparencias pulmonares tienen que ser similares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. A veces, por la misma rotación, uno de los pulmones se acerca hacia el chasis y el otro se aleja, permitiendo incrementarse la opacidad general de todo el pulmón y en el otro lado, disminuyendo la opacidad general de todo el pulmón. Las escápulas, por la posición que permiten de que los brazos se encuentren hacia las caderas y los hombros hacia adelante, en la posición posterior anterior, las escápulas van a estar por fuera de los campos pulmonares. Por ejemplo, esta se encuentra con alguna parte de su porción inferior por dentro del campo pulmonar. Puede haber algún tipo de error, ¿no?, al tomarse, pero si ustedes pueden encontrar la continuidad del borde de la escápula, no va a haber ningún tipo de error al momento de que ustedes hagan la evaluación, ¿no? Pero usualmente e idealmente, las escápulas tienen que estar por fuera de ambos campos pulmonares. El uso de KB también es importante, ¿no?, porque no se va a usar el mismo KB que es la misma energía para la proyección de rayos a un paciente que pesa 40 kilos con un paciente que pesa 120, ¿no? La penetración, la imagen va a ser totalmente distinta y la cantidad de KB a utilizar también va a ser totalmente distinta. La inspiración, en este caso, como otro criterio, es un criterio de por sí principal, de mayor importancia. Una buena inspiración te permite tener un mejor panorama no patológico de los pulmones. Normalmente se enumeran los, el número de costillas posteriores, ¿no?, que deben de ser un promedio de 8 a 10, pero yo normalmente enumero los espacios intercostales, ¿no? Un espacio, dos espacios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalmente es de 6 a 8, pero como sugerencia les digo que tienen que tener al menos 8 espacios intercostales para poder decir que esta radiografía tiene buena inspiración, ¿no? La clavícula, usualmente, en la posterior anterior va a estar a nivel de la tercera cuerpo vertebral, ¿no? Y usualmente se refiere de que la columna y los vasos a nivel de mediastino se van a observar a pesar que están en sobreposición con los demás órganos, pero sí van a tener una diferenciación sutil de los cuerpos vertebrales principalmente. Ok, ¿hasta hay alguna pregunta, doctores? Todo es claro, doctor. Todo bien, doctor. Muy probablemente en su examen vaya a venir de esta parte, de los criterios de calidad. Así que téngalo claro, si hay alguna pregunta, alguna duda, menciónenlo. Los espacios intercostales es fundamental, ¿no? En la inspiración del paciente y la evaluación de los espacios es fundamental para poder saber si es que está bien inspirado o mal inspirado. Y nosotros lo podemos ver en esta imagen. Por ejemplo, en un paciente que no ha inspirado adecuadamente, de repente no ha tenido un control de inspiración adecuado o de repente no puede tomar aire tan sencillo por un problema pulmonar de fondo, a diferencia de un paciente que ha inspirado adecuadamente se distingue totalmente donde la hiperclaridad de ambos semitoras es simétrica tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. En cambio, en la inspiración como el volumen pulmonar ha disminuido, normalmente todas las estructuras internas que conforman a los pulmones también se van a conglomerar, dando la impresión de formar imágenes aparentemente patológicas. El corazón se va a horizontalizar, va a aumentar de tamaño aparentemente, los vasos y los bronquios se van a conglomerar y van a formar algunas imágenes sugerentes de alguna patología de fondo. Los ángulos costofrénicos no van a definirse tan adecuadamente, a diferencia que en la inspiración prácticamente el volumen pulmonar va a ser largo, va a ser incrementado, el contenido va a estar prácticamente homogéneo con algunas proyecciones de vasos sanguíneos en forma de ramas que son normales y las siluetas tanto del corazón como la silueta del diafragma va a tener características también definidas y normales. la simetría de la densidad va en razón de la rotación que se le puede dar al momento de la toma de la radiografía es lo que les decía previamente si existe una discreta rotación en el momento de la toma un pulmón va a estar más cercano al chasis y el otro pulmón más lejos por lo tanto la radiopacidad habitual a nivel de los pulmones van a ser totalmente distintos es por ello que ustedes tienen que verificar de la espina del cuerpo vertebral de la apófisis espinosa del cuerpo vertebral hacia el borde medial de la cabeza clavicular tiene que ser del mismo tamaño simétricamente hacia los dos lados para poder definir que no existe ninguna rotación como ocurre en este caso la apófisis espinosa del cuerpo vertebral hacia el lado derecho es de una medida menor a diferencia de la apófisis espinosa hacia el lado izquierdo de la clavícula que es de una medida mayor en este caso de una rotación hacia el lado izquierdo en una radiografía de tórax en expiración como les mencionaba el volumen del pulmón va a estar disminuido los vasos y los bronquios van a conglomerarse va a haber un ascenso del diafragma una horizontalización del corazón y con una presunta magnificación de este corazón ok las diferencias anatómicas de una radiografía póstero anterior y una antero posterior es algo que ustedes tienen que saber y es algo que se les va a preguntar no primero que nada los homóplatos como les mencionaba en la póstero anterior tienen que estar por fuera en la antero posterior necesariamente van a estar por dentro sobrepuestas al campo pulmonar ok las clavículas por la misma posición de flexión del codo y ubicación anterior de los hombros las clavículas van a estar discretamente oblicuadas y la posición de las clavículas con respecto a los ápices va a ser moderadamente por debajo del ápice pulmonar bilateral a diferencia en la antero posterior las clavículas van a estar más horizontalizadas y la porción medial de ambas clavículas van a estar sobrepuestas al ápice pulmonar bilateral ok aquí por ejemplo ya viendo ya imágenes distintas a la normalidad aquí podemos observar una imagen de una radiografía posterior en el cual vemos nosotros una imagen tubular radiopaca en relación a un cantéter venoso central que ingresa por la subclavia derecha y se va en proyección hacia la cava superior terminando a nivel de la clavícula de la aurícula derecha ok la proyección posterior y la proyección lateral esta es una imagen radiográfica de un paciente en UCI como ustedes pueden comprobar y el paciente no va a adoptar la posición de póstero anterior sino va a ser una posición antero posterior en este caso los homóplatos van a estar dentro de ambos campos pulmonares las clavículas van a estar oblicuadas más que nada por la posición de los brazos que van a ser extendidos normalmente se les ayuda a los pacientes para que estén quietos para poder hacerse la toma de la imagen radiográfica de todas maneras aquí vemos tres imágenes tubulares una un tubo orotraqueal una un catéter venoso central dirigido hacia la aurícula derecha y un catéter o un tubo que se va a ir dirigido de la parte nasogástrica ¿no? una proyección nasogástrica y esos son los tres conductos tres materiales que se utilizan normalmente a nivel de pacientes en uso por ejemplo aquí una radiografía de un pacientito que se ha pasado un cuerpo extraño hacia la vía aérea y se ha empotrado a nivel del bronquio derecho ¿no? aquí podemos estar sospechando de estar en el bronquio derecho pero en la lateral ya definimos claramente que es el trayecto de la tráquea hacia el lado derecho un paciente que ha presentado una mastectomía del lado derecho ¿no? en el cual su su radiopacidad ha disminuido a nivel parenquimal en ese lado por la ausencia de de la mama a diferencia del lado izquierdo donde si tiene un discreto incremento de la radiopacidad pero esa simetría es normal en razón de la historia clínica que tiene el paciente de su mastectomía otros pacientes en el cual se han colocado un implante mamario tienen que ustedes considerar esa posibilidad también hoy por hoy es usual encontrar también pacientes de esta forma en el cual las densidades de los tercios inferiores de ambos semitores las incrementan puesto el implante mamario tienen un contenido semilíquido por así decirlo una variante anatómica como es la cisura de la vena ácidos formando un pliegue y un lóbulo superior denominado también lóbulo del ácidos así como los ángulos costofrénicos que vienen a ser los ángulos de acá del lado derecho y del lado izquierdo que normalmente tienen que formar una punta cuando no están obturados o cuando no están borrados normalmente también existe ángulos que se denominan cardiofrénicos que también tienen que tener una no obturación un no borramiento a diferencia de este caso donde sí se evidencia un borramiento de los ángulos cardiofrénicos en este caso puede ser por alguna lesión que se encuentra a nivel mediastinal o a nivel cardíaco ¿no? este por ejemplo es una grasa pleuro pericárdica ¿no? que son almohadillas de grasa pericárdica que se ubican a nivel de los ángulos cardiofrénicos dando la impresión de ser tumores la imagen radiográfica que les presenté la semana pasada ¿no? donde existe una anormalidad morfológica a nivel del del esternón con proyección interior ¿no? esto es clásico en un pectus excavato como se dan cuenta la radiografía posterior no da tanto detalle pero puede observarse al menos un discreto desplazamiento de la tráquea hacia el lado este derecho otra alteración morfológica del del tórax como es la el pectus carinatum que es una sobreposición anterior del del esternón ¿no? y de todas maneras la radiografía de tórax por el estudio en la parte posterior de los cuerpos vertebrales va a permitir observar algún tipo de alteración de la posición longitudinal de los cuerpos vertebrales como es en este caso donde nosotros vemos una escoliosis dorsal de convexidad hacia el lado derecho en el cual no se no permite tener una evaluación total de la parte del hilio derecho y del borde cardíaco derecho es denominada una escoliosis moderada en este caso se tendría que sacar un ángulo denominado ángulo de cop para poder saber qué grado en relación al ángulo contiene este tipo de paciente usualmente es de grado moderado listo chicos alguna pregunta no para preguntarle si están si buenas tardes quiero hacer una consulta si alguien me puede mencionar cuál es la diferencia de una radiografía antero posterior y una postero anterior una radiografía postero anterior es donde se puede apreciar los homópletos en principal los homópletos por fuera y también la forma de las clavículas en flexión oblicuas siempre por debajo del ápice pulmonar y en un antero posterior se observan los homópletos por dentro y las clavículas se encuentran más horizontalizadas y sobrepuestas al ápice pulmonar muy bien doctora gracias doctor doctor también en la forma del corazón que nos podría dar una falsa una falsa patología de card muy bien se va a magnificar el corazón en realidad para hacer el estudio del índice cardiotoráxico como les mencionaba se necesita hacer un estudio antero posterior denominado ventana pulmonar ok la póstera anterior no es lo ideal para realizar la medida del índice cardiotoráxico bueno pasamos a patrones pulmonares dentro de los patrones pulmonares que vamos a observar vamos a ver ahora los patrones alveolares intersticial y pleural dentro del patrón alveolar tiene una definición la definición es que dentro de los espacios aéreos de los alveolos van a estar ocupados directamente por un contenido el contenido de acuerdo a la patología puede ser pus agua o sangre dentro de las causas si encontramos un patrón alveolar que se encuentra en todo en emitoras de forma difusa podemos estar sospechando de un problema usualmente de origen cardíaco este origen cardíaco por una insuficiencia cardíaca va a producir una patología que se llama edema agudo de pulmón ok en algunas situaciones también cuando son por tumoraciones como el carcinoma bronquio alveolar o en el caso de una neumonía bacteriana o una bronconeumonía donde permite también observar lesiones difusas en ambos campos pulmonares hoy por hoy también observamos por ejemplo las neumonías por virus como es en el caso del virus del COVID-19 en el cual inicialmente comenzando como un patrón reticular va a terminar formando un patrón consolidativo de tipo alveolar también las tuberculosis pueden formar un patrón consolidativo y en el caso de hemorragias por consumo de anticoagulantes o en caso de diátesis hemorrágica y cuando es bien localizado definido se denomina neumonía lobar porque solo se está ubicando a nivel de un lóbulo cuando es localizado pero mal definido podemos denominarlo en este caso también bronconeumonías o enfermedades medioambientales como el caso de las aviolitis alérgicas en este caso en el patrón alveolar va a destacar algunos hallazgos radiográficos como es el aumento de la detención pulmonar las imágenes mal delimitadas y eso es característico de un proceso alveolar donde no se encuentran límites donde no hay bordes definidos salvo de que se encuentren adyacentes de una cisura esta ausencia de límites va a permitir reconocer imágenes en forma algodonosa pueden presentar también broncorrama aéreo que es un signo patognomónico de proceso neomónico bateriano pero se presenta usualmente hasta en un 30% de todos los procesos neomónicos puede presentar también signo de la silueta o de la cisura abultada normalmente infecciones por clepsiela no suele permitir la visualización de estructuras intersticiales subyacentes en el caso existe una lesión sobrepuesta no va a permitir observar porque la consolidación es tan es tan densa que no va a permitir definir alguna estructura sobrepuesta a esta para reconocer el patrón alveolar ustedes tienen que saber de que la unidad del pulmón no viene a ser el ovulillo pulmonar secundario el ovulillo pulmonar secundario está formado directamente por un cúmulo de sacos alveolares normalmente por por divisiones de bronquios terminales que mayormente son un número de tres no en su periferie en su periferie del ovulillo pulmonar secundario va a haber tejido prácticamente conectivo alrededor de esta separándolo del otro ovulillo que se encuentra ante excedente el tejido conectivo no solamente va a estar en la pared sino también proyectado hacia la parte interna y de igual forma no va a estar solamente proyectado sino también va a acompañar el tejido conectivo al bronquio e ingresando por la parte central del ovulillo pulmonar secundario entonces el ovulillo es denominado la porción anátomo funcional más pequeña del pulmón tiene tejido conectivo como le mencionaba en la parte periférica y la parte interior su diámetro usualmente es de un centímetro en algunos casos hasta 2.5 y en el centro del ovulillo se va a ubicar tanto el bronquiolo terminal como la arteriola una imagen panorámica para saber más o menos las medidas de un ovulillo que viene a ser en promedio de un centímetro las paredes que corresponden al ovulillo pulmonar secundario que es el contenido del tejido conectivo ¿no? y las partes finales correspondientes a los bronquios terminales entonces en el patrón alveolar la producción de la infección se va a iniciar a nivel de la luz de los de los sacos alveolares esta luz de los sacos alveolares se va a formar el exudado en este caso purulento por infección bacteriana usualmente y va a comunicar este contenido hacia los demás sacos alveolares adyacentes por algunos conductos que se denomina poron de gom ¿no? estos poros de gom van a comunicar entre un saco alveolar con otro saco alveolar adyacente y va a pasar el contenido purulento existen también más proximales la comunicación entre los bronquiolos terminales unos con otros por medio de unos canales que se llaman canales de Lambert estos canales van a estar próximos a los sacos alveolares y a diferencia de otros canales que van a estar más distales a los sacos alveolares que se denomina canal de Martín el patrón alveolar como les mencionaba puede involucrar un lóbulo o puede involucrar todo un hemitorax la diferencia en este caso es que va a ser una imagen radiopaca no muy bien definida sobre todo en su borde superior el borde inferior si se ve definido en este caso porque está sobrepuesto sobre la cesura y si se dan cuenta un poquito en la parte interna hay unas líneas radiolúcidas en relación a broncograma a él otra imagen de presunto proceso neumónico esto a nivel del lóbulo medio porque es lóbulo medio porque el lóbulo medio está adyacente al corazón y esto va sugestivo de una neumonía o proceso neumónico del lóbulo medio ¿no? este signo en el cual borra el borde cardíaco se llama signo de la silueta en el cual algún contenido patológico se está adyacente al corazón al diafragma o al o a la aorta en el cual no permiten diferenciar su borde esto es denominado signo de la silueta acá se observan dos consolidaciones en emitoras inferior en los dos lados a predominio del lado derecho ¿no? cuando se dan los dos lados y por declive en este caso bilateral ¿no? de radiopacidades de origen neumónico usualmente ocurre en pacientes que han tenido una aspiración ¿no? de contenido ¿no? pacientes ahogados en el cual van a ingerir y dirigir el contenido hacia la parte de la vía aérea en el cual van a formar bilateralmente dos procesos patológicos neumónicos denominados neumonías por aspiración aquí podemos observar una imagen tomográfica en una reconstrucción coronal ¿no? en ventana pulmonar en el cual nosotros observamos en los dos lados unos procesos de aspecto consolidativo bilateral de bordes no bien definidos irregulares ¿no? en relación a un proceso neumónico bilateral en la tomografía principalmente se va a observar el signo ¿no? de broncorama aérea ¿no? a diferencia de la radiografía en el cual hasta en un 30% se puede observar este signo en esta radiografía también podemos observar no solamente la consolidación sino observamos también un derrame pleural del lado derecho ¿no? una infusión pleural derecha asociado a este proceso neumónico pulmonar de hecho existe una neumonía denominada neumonía redonda en el cual predominantemente se presenta en niños y en el cual la morfología de la neumonía va a tener una morfología de aspecto redondo y de bordes bien definidos ¿no? a diferencia de la neumonía en adultos ¿no? donde los bordes van a ser totalmente heterogéneos mal definidos en niños estos bordes pueden llegar a ser definidos en razón de que se encuentran ausentes o disminuidos en un grupo salveolares de los poros de gón ¿no? cuando hay ausencia de estos poros de gón el contenido líquido que se encuentra en su interior no va a seguir comunicando con otros alveolos ahora pasamos al patrón intersticial normalmente el patrón intersticial es un patrón que se puede ver por radiografía pero hasta en un 15% existe error de no visualizar el patrón intersticial por radiografía es por ello que se solicita una tomografía denominado TACAR ¿no? que es tomografía de alta resolución las lesiones intersticiales normalmente por medio de la tomografía se van a poder evaluar más adecuadamente se encuentran agrupadas básicamente en 5 patrones que es patrón lineal reticular patrón nodular patrón en vídeo de lustrado patrón quístico y patrón de condensación o consolidación dentro de las causas que forman o originan estos patrones vamos a tener por ejemplo el patrón nodular fino y difuso vamos a tener a la metástasis a la isocitosis a la enfermedad infecciosa en pacientes inmunodeprimidos a la tuberculosis los patrones granulares en vidrio de lustrado como la fibrosis la infección de porongos el reticular grueso o empanal de abeja que es clásico de enfermedad pulmonar idiopática como es en el caso de la fibrosis y el reticular fino dentro de ellos el edema agudo de pulmón y las neumonías intersticiales agudas el patrón intersticial que es tejido conectivo que es un enmarañado lineal que se encuentra en el trayecto de todos los bronquios adyacente a su determinado vaso sanguíneo y se encuentran formando también el lobuli alrededor del lobuli pulmonar secundario como les decía este intersticio va a estar alrededor del lobulillo denominado septos interlobuliares y este intersticio va a estar de forma laminar dentro del lobulillo denominados intersticio intralobiliar el intersticio que va acompañando al bronquio y a la arteria o la vena es un intersticio centrolobuliar porque va a terminar directamente en el centro del lobulillo existe otro intersticio denominado intersticio supleural que solamente es un intersticio que se encuentra por debajo de la pleura adyacente al parénchimo pulmonar aquí podemos ver un esquema de un lobulillo pulmonar secundario que tiene la misma forma poligonal de todos los lobulillos el intersticio peribronco vascular se va a encontrar en la parte central el intersticio intralobular se va a encontrar en la parte interna pero no central del lobulillo pulmonar secundario y el intersticio interlobular se encuentra entre ambos lobulillos como les decía la tomografía de alta resolución tiene mayor sensibilidad con respecto a una patología intersticial frente a la radiografía ¿no? es de mayor especificidad de igual forma la tomografía y es más exacta a la hora de realizar un diagnóstico definitivo dentro de los patrones de enfermedad pulmonar intersticial va a haber patrones lineales y reticulares los patrones lineales y reticular se va a encontrar usualmente en la fibrosis pulmonar en las neumonías intersticiales y entre otras enfermedades como lo vamos a ver más adelante por ejemplo ya no viene a ser una lesión algodonosa mal definida en alguna porción de la emitoras sino viene a ser una lesión de tipo lineal laminal de proyección difusa en ambos emitoras dando la impresión de que fuera un rayado ¿no? un pulmón rayado bilateral ¿no? de forma heterogénea de forma desordenada ¿no? como lo podemos ver en las dos imágenes ¿no? en las dos imágenes en este caso por este cuadro de fibrosis como existe una disminución del volumen pulmonar en los dos casos ¿no? este va a producir una dilatación propia de la retracción fibrótica una dilatación de la tráctica y es común encontrar una tráctica dilatada a nivel del tórax que va a ser evaluado en este caso es una tomografía en corte axial ventana pulmonar y es así como se ve una fibrosis un engrosamiento del tejido interticial ¿no? de forma moderada distribución normalmente va a ser difusa pero a predominio de los ápices y de las bases de ambos campos pulmonares como lo podemos ver en estas imágenes el signo que se forma normalmente es signo de panal de abejas nuevamente y aquí para hacer la comparación de cómo es un parénquima pulmonar sano y cómo es un parénquima pulmonar que tiene en este caso una neumonía viral miren el intersticio miren por ejemplo este es un lobulio pulmonar secundario tiene una forma poligonal en su centro va a estar la arteria y el ronquiolo en su alrededor se ve parcialmente las paredes normalmente formado por tejido conjuntivo por el intersticio interlobuliar ¿no? aquí en la parte central donde se encuentra la arteria es el intersticio centro lobuliar en la parte periférica del pulmón el intersticio subpleural y aquí la diferencia con una imagen patológica donde el intersticio intralobular y centro lobuliar es la que se encuentra afectada en este caso no es fibrosis pulmonar aquí voy a borrar esta es una radiografía para mostrar una infección por virus ¿no? virus y sitial respiratorio en el cual produce un patrón reticular pero en este caso los trayectos reticulares son tan finos que da la impresión de que todo el tórax ha incrementado de radiopacidad tanto en los dos lados pero también está asociado a un patrón consolidativo como lo podemos ver en el tercio superior del hemitoras derecho en este caso es un pacientito que se ha hecho un trasplante de pulmón ¿no? y ha adquirido el virus sin sitial respiratorio ¿no? nosotros vemos aquí un patrón lineal de distribución difusa sobre todo en los dos tercios superiores de ambos hemitoras con imágenes aparentemente de inicio consolidativo ¿no? sobre todo en el lado derecho es clásico de una infección por virus en el edema agudo del pulmón nosotros vamos a ver unas proyecciones ramificadas lineales desde la porción y liar hacia la parte periférica bilateral usualmente está asociado a que el corazón se encuentra de mayor tamaño y las líneas que van a intersectarse con la pleura son denominadas líneas de carreo existen algunas líneas como son las A de acuerdo a la posición pero son las B las más conocidas las que son perpendiculares y dirigidas directamente al borde de la pared plebural este paciente tiene que hacerle una evaluación usualmente le van a encontrar un paciente con hipertensión arterial no controlada paciente con hipercolesterolemia su índice cardiotoráctico probablemente esté en mayor de 50% y la insuficiencia cardíaca en relación a una a un patrón incerticial bilateral de forma reticular aquí vamos a observar esta imagen de la tomografía y vamos a compararla con la imagen previa que hemos visto con esta imagen ustedes pueden ver que el tejido conectivo que forman la parte periférica del ovulio pulmonar secundario es un tejido conectivo tenue laminar en algunos casos aparentemente no visible pero si podemos observar que existe esta imagen poliédrica del tejido pulmonar secundario cuando existe una lesión normalmente esta periferia que envuelve a la imagen poliédrica del ovulio pulmonar secundario se engrueza resalta eso ocurre denominándose un engrosamiento septal interlobuliar interlobuliar en un paciente en este caso con edema agudo de pulmón que es diferente a este caso esta es una imagen tomográfica también también de ventana pulmonar donde el patrón reticular en este caso ya no es interlobuliar sino intra lobuliar sino está dentro del lobulio y es por ello que existe un mayor desorden porque aquí solamente involucraba la parte de la periferia del ovulio pulmonar secundario que es interlobuliar y aquí ya involucra no solamente la parte periférica sino la parte interna denominado intra lobuliar este caso se evidencia en pacientes que contienen patologías neoplásicas como las linfangitis carcinomatosas y los edemas pulmonares más complejos por así decirlo dentro de los patrones intersticiales encontramos una segunda caracterización que son patrones reticulares nodulares o patrones solamente nodulares eso lo podemos observar en tuberculosis miliar en sarcoidosis en linfangitis carcinomatosa silicosis y en alvestosis en este ejemplo podemos observar una imagen radiográfica en el cual podemos ver unas proyecciones lineales desde la porción o tercio superior del emitor derecho hacia la parte del emitor medio del tercio medio o el tercio inferior del mismo emitor derecho ¿no? aquí no se puede observar claramente el parénquima pulmonar en su ápice pero lo que nos llama la atención es que existe un contenido aparentemente radiopaco tanto a nivel del hilio como hacia la proyección de este el ápice pulmonar derecho muy aparte de ello lo veo que la tráquea se encuentra un poco desplazada hacia el lado derecho ok cuando ustedes tengan un patrón reticular focalizado ¿no? o distribuido hacia la parte de un de un este de una radiografía de tórax este y observen que los hilios se encuentran más pronunciados por la presencia de ganglios en patológicos ¿no? en algunos casos calcificados como es en este caso normalmente en relación a una sarcoidosis nuevamente lo mismo un patrón reticular que involucra el tercio superior del hemitorio derecho y el mediastino se encuentra dilatado ¿no? por la presencia de adenopatías ¿no? en relación a sarcoidosis ahora ven otra imagen intersticial pero ya no en forma laminar en forma lineal sino en una forma punteada en una forma nodular y micronodular ¿sí? lo pueden ver ustedes los puntos nodulares y micronodulares que se distribuyen por ambos campos pulmonares en dos pacientes totalmente distintos ¿no? pacientes que se ha diagnosticado tuberculosis migrar ¿no? normalmente esos nódulos tienen que medir por debajo de 3 milímetros para poder para poder definirlo como micronódulos aquí les he puesto las medidas ¿no? de los micronódulos que viene a ser por debajo de 3 milímetros los nódulos que usualmente miden de 3 milímetros a 3 centímetros y las masas que usualmente son de mayor de 3 centímetros ¿no? el patrón micronodular como lo podemos ver en imagen tomográfica ¿no? es frecuente normalmente en enfermedades que son de origen granulomatoso como son la tuberculosis la silicosis la histocitosis de la generanza ese es otro caso en el cual nosotros podemos observar un patrón discretamente reticular pero con presencia nodular esto es un caso básicamente de una neumonía interticial por varicela que al inicio nos va a dar un patrón reticular y en el transcurso la enfermedad nos va a dar un patrón retículo nodular aquí lo podemos ver magnificando la imagen radiográfica con la presencia de micronódulos y en la tomografía de igual forma vamos a ver la presencia de micronódulos en en los dos estudios hay otro patrón que se llama patrón en vídeo ilustrado o crazy paving no en el cual